Llegas cargado de comprar y no tienes espacio suficiente donde guardar tus alimentos con este modelo botch eso no será un problema con puertas blancas y tirador integrado le dará un toque más sencillo elegante y moderno a tu hogar tiene una capacidad neta total equivalente a 20 bolsas de compra podrás ver su interior gracias a su iluminación led de larga duración y con un mínimo consumo en el display podrás activar la función refrigeración super antes de ir a la compra para que la temperatura baje durante un corto periodo de tiempo y prepare tu frigorífico para introducir alimentos a temperatura ambiente y mantener la comida en las condiciones óptimas será muy cómodo organizar los alimentos según su tamaño el sistema vitafrés favorece la frescura creando las condiciones ideales de conservación durante más tiempo para ello cuenta con diferentes compartimentos el inferior está destinado a frutas y verduras donde podrás regular la humedad en función de lo que metas en su interior los dos cajones superiores están pensados para meter carne y pescado ya que en ellos se alcanza una temperatura cercana a cero grados en la parte de congelador tiene tres cajones donde conservar toda tu comida congelada y lo que no encontrarás es escarcha ya que gracias a su sistema total no frost te podrás olvidar de tener que descongelar la nevera el compresor inverter consume sólo lo que realmente necesita gracias a que trabaja a velocidad variable según la necesidad de frío de cada momento el resultado es un menor consumo mayor eficiencia y menos ruido confía en una marca como botch para conservar tu comida este combi tiene todo lo que necesitas